¿Qué es el Dr. Roberto Bufo? Señoras y señores, vamos a hablar de otro tema. Realmente es sorprendente escucharlo al Dr. Roberto Bufo. La formación, la humildad que tiene. La verdad que esta gente que le apasiona son lindos ejemplos para mostrarles y pienso que si los jóvenes pueden aprender lo poco de él sería bastante interesante. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Bien, pregunte para el doctor. Bueno, doctor, bienvenido. La vez pasada hemos quedado pendiente esto de poder seguir hablando con respecto a las enfermedades de las mujeres cuando hablamos de ginecología, ¿no? Sí, los otros días lo del tema que tratamos era la prevención del cáncer de cuello uterino, que era lo que me habías preguntado. Así es. Sí, el cáncer de cuello uterino, que era, como te había dicho, el segundo cáncer en frecuencia en la mujer. Y, bueno, es un cáncer que si bien produce muchas muertes en la Argentina y en Tucumán, tenemos los medios para que tratarlo y prevenirlo. O sea que no se calcula que en 10 años o un poco más se puede erradicar. O sea que no haya muertes por cáncer de cuello uterino. Que a diferencia de otros cánceres, como te decía, hay un factor que está claramente identificado en el cáncer cuello uterino, que es un virus, que se llama el virus del BPH, y que se lo puede determinar a través de un estudio, que es el test de BPH, o si no, a través de lo que hacíamos tradicionalmente, que es el papanicolau, que es lo que se sigue haciendo, igual en mujeres de 25 a 30 años, y de 30 años y más, se hace el test de BPH, que paradójicamente cuando empezó acá en Tucumán, en realidad había empezado en 5 provincias argentinas. Este estudio se trae en la época que el doctor Manzur estaba de Ministro de Salud Pública. y se incorpora, llega a la Argentina, que es a nivel mundial, es lo mejor para la detección y prevención del cáncer cuello uterino, es el test de BPH. Bueno, se lo llegó a Tucumán, a la medicina privada, mejor dicho, a la pública, perdón, cuando no existía todavía la medicina privada. O sea, al revés de lo que sucede habitualmente, que hay muchos estudios que están en lo privado, pero no en lo público. Acá lo teníamos en los hospitales, pero no estaba en la parte pública. Ahora sí hay en algunos laboratorios privados y ya se está haciendo, desde hace dos años. La pregunta es el tema de las enfermedades, de este tipo de enfermedades, de las mujeres o de los hombres, ¿cómo avanzó la ciencia en cuanto a esto? ¿Avanzó con la tecnología o con la prevención? Lo más importante es aplicar la tecnología a la prevención, ¿no es cierto? O sea, detectar la enfermedad cuando todavía no ha producido ningún síntoma y en los momentos que es curable. O sea, eso es lo que sucedería, sobre todo en la parte oncológica y en mujeres, que es lo que me compete porque soy ginecólogo. Que es lo que sucede, por ejemplo, también con el cáncer de mama. El cáncer de mama, que si bien, a diferencia del cáncer de cuello uterino, no hay un factor etiológico claro que diga, bueno, esto lo produce. Pero también es fundamental la detección temprana. O sea, se habla mucho de las maniobras del autoexamen. Está buenísimo que todas las mujeres lo hagan desde las adolescentes hasta que son adultas. O sea, que aprendan a conocer sus mamas. Lo ideal es en el momento del baño que se hagan el autoexamen. O sea, saber examinarse, palparse frente al espejo, ver si hay alguna irregularidad en cuanto al pezón, algún hundimiento en la piel, algún cambio en la piel o algún tipo de dolor. Aunque el dolor es relativo, porque generalmente los cánceres de mama son totalmente asintomáticos hasta periodos muy avanzados. Y bueno, y hacerse los estudios, por lo que vos me preguntabas, que son la mamografía. La mamografía que sigue siendo el estudio básico y fundamental para la prevención. ¿Por qué? Porque si bien con el autoexamen se aprende la palpación, pero lo ideal es detectar tumores que no son palpables. O sea, los cánceres de mamas que se curan son los que todavía no son palpables ni por la paciente ni por el médico, que son los menores de un centímetro. Entonces, eso se detecta únicamente con la mamografía que se hace en mujeres, como siempre se dice en mujeres, preferentemente después de los 40 años, cuando hay antecedentes se hace antes, y en mujeres más jóvenes que se hace la ecografía. Es cierto que escuchamos muchos casos de mujeres muy jóvenes que tienen cáncer de mama, pero lo que pasa es que son rarísimos. Estadísticamente, la mayor frecuencia se da después de los 40 años. Pero se aconseja a toda mujer después de los 40 años hacerse una mamografía, sobre todo las primeras, hacerse en forma anual, para poder detectar un tumor que cuando es pequeño, como les decía, menos de un centímetro, es también totalmente curable. Cuando es más grande, o sea, el pronóstico es diferente. Doctor, cuando hablamos de ginecólogos, muchas veces las mujeres como que tenemos un poco de miedo, como que no nos atrevemos todavía a visitarlo a los médicos, porque siempre las recomendaciones, la mamografía, el papá Nicolás, como que la mujer todavía tiene un poco de miedo, tiene una barrera ahí que le cuesta muchas veces poder llegar. Sí, a mí me llama la atención porque generalmente las mujeres cuando van al ginecólogo te dicen, bueno, vengo por primera vez, es como un hito en su vida, que van por primera vez al ginecólogo. Sí, bueno, es muy importante la visita después de la adolescencia, ¿no es cierto? Sobre todo para charlar los temas de... En estos últimos años, ¿avanzó la gente, las mujeres lo visitan más? ¿O es como que todavía...? Sí cambió, sí cambió. Anoche casualmente hablábamos con gente amiga de eso, o sea, lo que era hace 20 años y lo que es ahora. O sea, ahora hay más, por parte de las adolescentes, más difusión de los temas de prevención de embarazos, por ejemplo, y de enfermedades de transmisión sexual. Antes no había, o sea, un poco se enteraban por los padres, que no siempre son los mejores maestros para este tema, por ahí para los padres es más fácil hablar no con los hijos, sino con otras personas, ¿no es cierto? Pero ahora hay más difusión, hay los anticonceptivos o los métodos para cuidarse, para planificar su familia, o sea, los métodos anticonceptivos están a disposición en los servicios públicos en forma gratuita, también la colocación de DIU, la colocación de implantes, o sea, hay muchos métodos anticonceptivos, la entrega de preservativos también, o sea, que eso, antes no existía, y aparte por los medios de difusión, o sea, no era como era antes, que no había un conocimiento global como hay ahora. Ahora hay muchos más, no solamente de eso, sino de la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Para terminar, la edad de las mujeres embarazadas, ¿cuál es ahora que usted la analiza o la analizó en la vida, como me dijo? Sí, hay, lamentablemente, a consecuencia de lo que hablamos recién, hay mucho embarazo adolescente todavía, y un adolescente que se embaraza es un embarazo de riesgo también. ¿Cuándo habla de adolescentes? ¿Cuál es la edad? Sí, estamos hablando de 16 años, alrededor de los 16 años, que es el promedio de inicio sexual es alrededor de los 16 años, acá en Tucumán. Hay mucho embarazo adolescente todavía, o sea, eso es lo que se quiere disminuir por los riesgos que yo acarreé, las consecuencias sociales, ¿no es cierto? Es una chica que le priva por ahí de su educación, continuar sus estudios, más los problemas económicos que muchas veces surgen, y que ese hijo a lo mejor no tenga la crianza ideal que debería tener. Por una madre que todavía le falta desarrollarse y crecer mucho, no solamente físico, sino mentalmente. Te agradezco mucho, Víctor. No, gracias a ustedes. Bien, hacemos una pausa y ya volvemos.